¿Quieres arrancar en Paraguay? Quiero arrancar, además, arrancamos en Paraguay. No, la verdad que la música de hoy es... No, todo, todo, todo. Total, todo, todo, todo bueno. Libertad y... Un poquito arriba fue Velázquez. Contra Mabuela. Vamos a ver a Torsiglieri, señores, ¿el argentino? Sí. ¿Qué va a ser Torsiglieri? ¿Cuándo... ¿Vélez? Claro, el Metalist. ¿Cuándo el Metalist, claro? El equipo donde hay varios argentinos. A ver... ¡Ah! Esta no es. Esta es la de... Ah, contra Cleverly. Sí, este es el Joté. De Joté contra Cleverly. Sí, en Newcastle, Manchester United. Bien. ¿Esto es Lanús? Este es el partido de Lanús, sí, señor. Pereira contra Maidana. A ver. ¡Uy! Lo piso re feo, ¿eh? Fue la figura del partido. Está jugando muy bien el Uruguayo Pereira. A ver dónde vamos, ¿eh? Es una incógnita. Vamos a Villar, señores. Va a ser esto. ¡Frente a Bastia! Villar, la verdad, lo que salvó el otro día... ¿Villar? A mí el final parece que los mejores árbitros de fútbol argentinos. No puedo creer que no los hayan hecho a Villar. No por cargar contra Villar, pero después de estar amonestado con esto que creo que es para naranja, metió dos murrasos más y una mano incomprensible. Villar este fue casi, casi duro de matar. ¡Uy! ¿Sí? No lo sacaban. Esta se la marqué. Esta se la marqué. ¿Cuál es esta? La de... Me perdí un poquito. Disculpe. Gastelum. Ah, Gastelum. Sí. ¿Cómo? Pero fue amarilla nada más. Fue amarilla, mirá. Ah, lo... Le estropeó un poquito el gemelo, ¿no? Por lo menos la media. Sí. Sí. Lo pisoteó. Vamos a eso, llegamos con la voz que nos queda. Viene Villar, viene Villar, viene ya con tu ribarri. Qué mal va acá. Va muy arriba. Ya estaba amonestado. El tema es que Delfino no cobró ni falta. Él vio un choque casual. Como que fue a buscar la pelota a Villarri. Mirá cómo va ahí. Vio muy mal Delfino y después vio la mano y no quise hacer nada con la mano. No, lo de la mano es rarísimo. Mirá este golpe. Además, iban 10 minutos de partido, ¿eh? Pero además Villar es raro Villar eso. Sí, es muy raro. Porque siempre lo elogiamos por la calidad que tiene, ¿no? A ver a Buffel contra Blondel en Bélgica. Brujas contra el Genk. Se enojan mucho los rivales y ahí solo amarilla. Solo amarilla. Uy, eso pisatón, pero ahí en el derecho o en el izquierdo. Uy, luego saltó. Después le metió loco a la dos suela, al once. Bueno, miren a Arthur frente a Osvaldo. Sí, Arthur. Sí, sí. Era el día de él. Ovaldo dice esto porque mirá lo que va a hacer. Ahí va a llegar. Ay, no le podés pegar así a Arthur. No podés ir así, rompe el papel. Y dice, no, 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 voy a la bola. A la bola. A bola. ¿A qué bola? ¿A qué bola? ¿A qué bola? Mirá, mirá, mirá. Uy, raspón en la... La rodilla, ¿no? Canilla. Canilla o rodilla. Ahí, mi te imita, ¿no? No, no, dice. No, no, no. No, no, no. ¿No qué? No, no, no. No quiero salir en Manetagol, dijo. Uy, Chupi Ferreira. Está la pala roja. Sí, se salvó Chupi Ferreira. No fue expulsado porque Iván... Se levantó con una cara de susto como diciendo, ¿qué va a hacer el árbitro? Dos minutos partidos, Iván. Sí. Ya ganaba Newles. Uy, muy fuerte. Muy fuerte. Lo pudo ver lastimado, feo. Parrot frente a Falcone, señores. Con la Serena Católica. Mirá lo que hace Parrot. Lo va a medir. Lo va a tener cerca. Fíjate lo que... Ahí, cuando mete el centro, va al piso con las dos piernas. Más con la zurda creo que termina entrando. ¿Y el árbitro qué va a hacer? ¿Solo amarilla? ¿Era para amarilla? Mirá. Sí, puede ser, ¿no? Pero vos es que... Yo no sé si tiene tanta intención. No sé si tiene tanta intención. Coincido. Esta es la que me gustó a mí. A ver, la de Cleo. ¿La querés hacer vos, la de Cleo? Porque yo no la vi. No, mirá, mirá, mirá. Vos tenés mucha memoria. No, pero mirá. A ver, a Cleo. Mirá lo que pasó. Cleo, Cleo, Cleo. Ah, lo chocó. La cara. Arriba, la cara. La cara, la cara. El 9 fue a buscar la pelota. Uy, un puntazo en la cabeza. Un puntazo en la cara. Sí. En la frente, ¿no? Romaric. Frente al hace en el partido Zaragoza. Getafe. En la Romareda. ¡Ay, Romaric! ¡Oh, qué planchazo! Bien, este Romarchist ex Sevilla. ¿Sabés que se da vuelta y mete la plancha? Sí, pero igual va mal, va mal. ¿Y el árbitro? El árbitro lo puso. Al ladito estaba, ¿eh? Al ladito, ¿eh? Pouso. Tremenda patada de Pouso. El uruguayo es muy áspero y muchas veces se pasa del límite, ¿eh? Muchas veces se pasa del límite. Bien escuchado. Acá se pasó claramente del límite. Qué triunfazo el de Almirante, ¿eh? Contra Marron, ex jugador de taller de escalada. Feliz mi amigo Enrique, hincha de la fragata. Vamos a ver a Franco frente a Carroll. Mirá lo que va a pasar con el amigo Franco. A ver qué hizo. ¿Lo vio o no lo vio? No, me lo perdí. En Estados Unidos jugaba en el Chicago frente al Filadelfia. Ahí queda en el piso Carroll. Que no puede más. Miren cómo llega. Tarde. Esa es una patada típica del fútbol inglés. Hay muchas de estas. Y son duras, ¿eh? Mirá. Sí. Una plancha a la tibia. Derecho. Derecho. La última. Silva con Millar. En Colo Colo Rangers. En el fútbol de Chile. A ver. Ahí quedó. Estropeado Millar. Y es nada más que amarilla. Nada más que amarilla. Y lo pisa justo, justo en el tobillo. A Millar lo mandó a la enfermería y a nosotros lo mandamos.